y amaya herrera dando la par y ya tú sabes rara seguir compadre ay yo también herrera y carla anda el diablo el diablo me rey como la benicia y perdón oh my God, igualito, es real, fue sin querer, fue sin querer, le salió natural compadre, fue sin querer, oh my God, fue sin querer, lo juro